Quiero Quiero Alguien que al verme Me haga algún reproche Quiero Que me reclamen Que vine muy noche Quiero Que lo que diga No se pierda en el vacío Quiero Que nunca mis anhelos Tengan frío Quiero escuchar Que alguien me diga Eres mío Quiero No caminar Tan solitario Mi camino Quiero Alguien que quiera Compartir conmigo Mi destino Quiero Cuando fracase La luz de una sonrisa Y cuando triunfe ¿A dónde Ir deprisa? Lo que yo quiero Ese alguien que me quiera Quiero 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 No caminar Tan solitario Mi camino Quiero 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 Alguien que quiera Compartir conmigo Mi destino Quiero Cuando fracase La luz de una sonrisa Y cuando triunfe ¿A dónde ir deprisa? Lo que yo quiero Quiero Ese alguien Que me quiera Quiero 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 Quiero